qué tal amigos pues en esta ocasión les voy a pasar un pequeño consejo para aflojar el tapón del depósito del anticongelante de este coche por aquí con las manos voy a tratar de aflojarlo y está muy duro es muy complicado aquí con el paso del tiempo y el calor que se genera aquí dentro con el de líquido anticongelante hace que se adhiera el tapón y es un poquito complicado quitarlo pues yo estoy dándole con todas mis fuerzas y no puedo aflojarlo entonces me voy a apoyar aquí de un pequeño desarmador como este lo voy a poner aquí en la hendidura voy a tapar con la otra mano aquí para que no me bote el desarmador y listo hacemos palanca y con esto lo podemos aflojar de una manera muy sencilla sin dañar el tapón yo veo de repente por ahí hay conocidos amigos que me han dicho oye cómo puedo aflojar el tapón es que se pega mucho está muy duro pues bueno yo les digo solamente ponemos el desarmador aquí con la otra mano tapamos hacemos la palanca y lo podemos aflojar sin ningún problema y bueno para colocar nuevamente el tapón en su lugar voy a hacer básicamente lo mismo me voy a apoyar de la misma palanca solamente para darle un pequeño apriete al final inclusive esto lo podemos hacer solamente con las manos pero yo por cuestiones de seguridad y que quede un poquito más hermético siempre me apoyo de aquí de una pequeña palanca para darle un poquito más de apriete no es mucho porque podemos dañar el tapón o aquí donde sienta en el depósito les voy a mostrar solamente esto un poquito y listo queda ahí perfecto pues bueno amigos espero que este consejo les sirva les mando un saludo y nos vemos en otro vídeo hasta la próxima